Te amo y por ti esperaría mil años ¿Para qué? No tiene caso, lo nuestro ha terminado Pero yo te amo, mi corazón no es de papel Es mejor visitar Dios, olvídame Mi corazón no es de papel Para romperlo y olvidar que te amo Lo que escribí en él para mí es sagrado Con tinta de tu amor lo escribí por si acaso Querías borrarlo Mi corazón no sabe mentir Si tú piensas que la verdad te hace daño Puedes condenarme y atarme de brazos Culparme de todo por amarte tanto Nunca negaré lo mucho que te amo Dime, dime, si hay razón Para expulsarme de tu vida De corazón a corazón hablemos claro Y si existe una duda Yo te juro que te amo De corazón a corazón Hablemos claro Sabes bien cuánto me gustas Y por ti espero mil años Es tan grande este amor Es tan grande este amor Que por ti esperaría mil años Hableyes de tierra caliente De tierra caliente Mi corazón no es el juguete aquel Que después de usarse puede arrumbarse Lo que llevo en él es un amor tan grande Ha crecido tanto que ahora está en mi sangre Y ya no puedo arrancar Y ya no puedo arrancarte Dime, dime, si hay razón Para expulsarme de tu vida De corazón a corazón Hablemos claro Y si existe una duda Yo te juro que te amo De corazón a corazón Hablemos claro Sabes bien cuánto me gustas ¿Y por ti espero mil años?